¡Suscríbete al canal! Las dudas Mirar cómo pasan los días Sin saber cómo avanzar Sacar fuerzas de donde no había Todo por ver un poco de luz Cada noche me vigila Algo que no sé cómo decir Te va metiendo miedo a la vida Con unas voces que solo escuchas tú Caminar Solo para ver la luz del día Caminar Olvidar el pozo en el que me hundía Caminar Solo por salir de esta agonía Caminar Dejar esta cruz que me persigue Cada día Vio la sombra que se alejó A solas en la oscuridad A solas en la oscuridad Me repito tantas veces No volver a tropezar El otro lado del espejo Veo que se va hundiendo más Necesito una salida Necesito una salida Que me ayude a respirar Caminar Es lo que deseo Es lo que deseo Dejar Dejar esta cruz que me persigue Cada día En la oscuridad